Hola muy buenas chiquitines, bienvenidos a este nuevo vídeo, bienvenidos a Super Buil Pues aquí estamos en Super Buil, ¿qué es esto? ¿Es un City Buil? Sí, un poquito de City Buil tiene, pero esto es un sandbox de construcción, si te gustan los sandbox, lo que es juegos de construcción puros y duros, sin calentarte la cabeza en gestionar la carretera, que si electricidad, que si los trabajadores se me cansan, si no quieren ningún juego de ese estilo, pero que tenga algo de gestión, muy poquito, este es tu juego, ¿de acuerdo? Este es un juego que se centra mucho en construir, o sea, tú te metes aquí a este juego tranquilamente y te pones a construir tu ciudad a tu ritmo, tiene algo de gestión, tenemos que ir esperando a conseguir unos recursos que son tres nada más, que son la madera, la comida y el oro, teniendo esos tres recursos puedes construir lo que quieras, evidentemente algunas cosas te pidan más y otras te pidan menos, vamos a verlo, ¿de acuerdo? Que lo he traído aquí, por curiosidad, ¿de acuerdo? Tenemos cuatro tipos de terreno, tenemos uno que es una ciudad pequeñita, sale con una pequeña ciudad, tenemos esto que es un lote de terreno vacío, o sea, te sale un terreno con árboles, con alguna planta, alguna cosita para empezar, un poco de terreno, o sea, un terreno incluso más pequeñito, pero también con plantas y algunas cositas para empezar, y esto que es una pizarra en blanco, o sea, aquí no hay nada, ¿de acuerdo? Lo que son los terrenos son como una isla, ¿de acuerdo? Rodeada de agua, si pusiera las pizarras te sale lo que es un mar y ahí tiene que ir construyendo tú, pero bueno, nosotros vamos a centrarnos en este, que os recomiendo mucho empezar con este, ¿de acuerdo? Nombre del mundo, pues vamos a poner un nombre aquí, Panochetti, vamos para allá, esto son imágenes de la gente lo que construye, esto es una locura, la gente hace milguerías con esto, o sea, la gente tiene mucha paciencia, ¿de acuerdo? Este es un juego que hay que tener mucha paciencia, bueno, aquí tenemos el mapa, ¿qué tenemos aquí? Tenemos 100 de madera, 100 de comida y 0 de oro, siempre empezaremos así, ¿vale? Y tenemos 6 animales, pues bueno, 6 personajes, estos son los personajes, en este caso puede ser 2 animales, un duende y un campesino, por ejemplo, ¿de acuerdo? Siempre te ponen la gente que tienes, lo que son los personajes, aquí tenemos a uno, ¿de acuerdo? Que van en su barquita, de un lado para otro, ahí va su ritmo, el hombre, ¿de acuerdo? Y nosotros vamos ahora a empezar a construir aquí, aquí tenemos un conejete, que podemos coger conejo, vamos a hacer así, ponerlo ahí, esto es para girarlo, que vaya de un lado para otro, sí, estamos aquí y que empiece, ¿de acuerdo? Lleva su ritmo, ¿de acuerdo? Luego se pone a buscar, poner a moverse, por eso pienso yo, sin nombre, ¿ves? Nos podemos poner incluso nombre al conejito, si queremos, ¿de acuerdo? Y nada, vamos a empezar, aquí tenemos que construir, que es esto de aquí, y tenemos, estos son los terrenos, para hacer terreno, ¿de acuerdo? Tenemos esto que es una bardosita, lo podemos colocar, por ejemplo, así y podemos quitarlo también, ¿vale? Con lo que es izquierdo colocaríamos y con el que es derecho borraríamos, ¿de acuerdo? Como veis, esto es gratis, o sea, no cuesta nada, estos son una bardosa, cuatro bardosas, nueve bardosas son uno, uno por uno, que si era la bardosa, dos por dos, tres por tres, y estos son los acantilados, ¿de acuerdo? Que podemos tener, tenemos esto que es de una bardosa de altura, y estos son de dos, ¿de acuerdo? Estoy siempre probando, como esto es gratis, pones uno, no me gusta, lo quito, lo pongo, tal, y además os voy a decir una cosa, cuando empecemos a poner personaje, esto va a desaparecer, y iba a decir que vaya, me he quedado sin nada, pero os digo, que aunque os quedéis sin nada de esto, esto es muy adictivo, porque dice, voy a colocar esto aquí, ah, pues me gusta aquí, yo allá, pues me gusta esta, este camino aquí, os me gusta esto, y llegará un momento que estés construyendo, y cuando te des cuenta, cuando te des cuenta, llegará esto otra vez a 100 o a 200, porque esto, esto es muy adictivo, si te gusta construir, esto es súper adictivo, pues aquí estamos, que hay prisa, bueno, aquí tenemos casas, estos son cerca, que hay cerca, caminos, puentes y escaleras, entradas, soportes, casas de todo tipo, ¿de acuerdo? Hay modernas incluso, por si queréis hacer una ciudad más moderna, pero esto ya vale un poquito de oro, ¿de acuerdo? Las fantasías pues son las más económicas, y hay de todo, ¿vale? Hay mucho, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, pues bueno, árboles, cultivos y oro, ¿vale? El oro es esto, son unos montoncitos, y van picando, y aquí consigues oro, ¿de acuerdo? Y bueno, los cultivos pues tenemos estos cuatro, ¿de acuerdo? Que en este caso tenemos aquí ya uno, y árboles, árboles de todo tipo, aquí hay de todo, hay de todo, ¿vale? Plantas, también, estos son decorativas, coral, o igual, decorativo, macetas, rocas y monolitos. Más cosas, esto es iluminación, ¿vale? Esto pues para iluminamos a zona, tenemos de todo, desde fábricas modernas, lo que actuales, a esta cosa más antigua, como puede ser todo esto, antorchas, fogatas, hay de todo, ¿de acuerdo? Y estos son por accesorios, aquí hay también lo que quieras, y que hay de todo, este juego es súper salvaje en ese aspecto, hay de todo, y todo es colocable, y puedes ponerlo a varias alturas, más bajo, más alto, como tú quieras, esto, imaginación va a poder. Molumentos en general, y aquí están los de los personajes, estos son los duendes, y aquí están los explosivos, que puedes colocarlo, y ahí hace una explosión, ¿vale? Todo como salvaje o esto. Y los duendes, pues cosas de duendes, ¿de acuerdo? De estos personajes. Agua, este tiene animación, creo que los demás no tienen, simplemente se coloca y punto. Esto, pues bueno, pues aquí hay, lo que son ya constituciones específicas, tenemos de reyes, tenemos de elfos, tenemos de muertos vivientes, tenemos de monarca, fortaleza, cabina, esto es de salvaje oeste, creo que es, sí, medieval y arena, estos son pues de estilo egipcio, juegos son como de arenística. Y aquí tenemos por marcaciones. marcaciones. Esta es la interactiva, la que llevan otros personajes, creo que estas no lo son, estas simplemente se colocan ahí y ellas están flotando como una pequeña animación y ya está. Armas medievales, pues igual, podemos colocarlas imitando un asesorio si queremos. Y bueno, mis, aquí son coches de estos como post apocalíptico y demás, cosas así. Y aquí ya son personajes, aquí tenemos personajes en general, personas. Hay un montón. Hay de todo. Tenemos duendes, ¿de acuerdo? Animales, también un montón. Gigantes, otro montón. Los gigantes lo que tienen es que creo, creo, que destruyen, ¿de acuerdo? Destruyen las construcciones. Creo eso, lo mismo no, no me equivoco, pero lo que sí sé es que ataca. Ataca a los personajes. Si tiene alguna persona cerca, alguno va a atacarle, ¿de acuerdo? No os preocupéis que incluso si atacara a un campesino, el campesino se cae al suelo, se queda como cao, se queda cao, inconsciente. Y después cuando pase un rato, se vuelve a levantar, ¿de acuerdo? Pasa igual que los duendes. Los duendes se van a pelear con las personas, ¿de acuerdo? Igual que pasa con los zombies, pasa con los no muertos, es igual. Y bueno, pues ya está. Ah, bueno, los monstruos y los dragones. Hay tres tipos de dragones. Tenemos el dragón rojo, azul y nocturno, ¿vale? Y ya está. Y vamos a empezar. Vamos a empezar, por ejemplo, a colocar un personaje. ¿Por qué no? Vamos a colocar un personaje, una personita. Vamos a colocar a este chico. ¿Dónde? Pues vamos a colocarlo por aquí. ¿Para qué empieza a coger, por ejemplo, madera? Vamos a girarlo de esta forma, así. También podemos utilizar la W, S, A y D para girarlo, como estáis viendo, así. Vamos a elevarlo o bajarlo, como estáis viendo. Te explico. Con la W subimos el personaje, con la S lo bajamos, ¿vale? Y con la D y con la A podemos moverlo de izquierda a derecha. Los que son antes de 360 grados, ¿de acuerdo? Pero vamos a ponerlo aquí. Le damos que sí. Lo quedamos ahí y ahí está otro personaje. Y ahí se pone Atalán. Y aquí vamos a colocar otro. Y que va a hacer, como veis, me he quedado sin dinero. Bueno, sin dinero, perdón. Sin recursos, ¿de acuerdo? Pero ya no me pasa nada. Vamos a colocar esto aquí. Que vamos a colocar. Todo es, todo es colocable. Todo, ¿se dice colocable? No lo sé, pero que todo se puede poner. ¿Vale? Esto se puede hacer más grande o más pequeño. Podemos hacer carabazas supergigantes o superpequeñitas. En este caso voy a poner las pequeñitas aquí. Vamos a hacer más pequeñas. Ahí. Vamos que sí. Y esta vamos a ponerla aquí, por ejemplo. Esta va a ser un poquito más grande. Vamos a ponerla un poquito más grande. Ahí. No. Oiga. Eh. Eh. A ver. Vamos a ver. Yo creo que cojas tú. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí. Ahí. Y esta es aquí. Esta vamos a bajarla un pelín. Ahí. Perfecto. Tú. Aquí. Vale. Perfecto. Tú ahí me dio. Vale. Podemos haber cogido el personaje este que está aquí con la barca. Podemos haberlo cogido y haberlo puesto aquí también. Pero bueno. De momento se va a quedar ahí. Eh. Como veis aquí también está esto. Si yo hago así. Me puede. Podemos elegir la acción que queremos. Por ejemplo. Auto. Automático. Esto va explorando por todas las zonas y no le coge nada. Permanece inmovil. O sea. Lo tenemos ahí y no se mueve de ahí. Autodestrucción. Que eso lo se destruye. Eh. Busque. Eh. Buscar madera. Buscar. Eh. Bueno. Pone buscar madera y buscar madera. No. Esto es buscar comida. De acuerdo. Montar dragón. Podemos montar dragón. Montar caballo. O montar barco. De acuerdo. Y aquí pone. Duende asesinado. Bueno. Eh. Esto de los duendes asesinados. Esta es la vida que tiene el personaje. Podemos poner un nombre. Eh. Y estos son recursos que ha cogido. Vale. Los duendes asesinados. Asesinados. Vuelvo a decir que no es que lo elimina. Sino que los tumba. De acuerdo. El duende se caería al suelo. Pero estaría ahí. Después se recuperaría. No. No mueren. De acuerdo. No es un juego violento. Violento. Perdón. Vamos a ver. Ahora que vamos a construir. Como veis. Ya tengo cuatro y tres. Evidentemente. Esto va muy lento. Pero bueno. Que tiene este juego. Que incluso si te vas. Apagas el juego. Y sigue haciendo tus cosas. Cuando vuelves. Esto sigue generando. Se genera solo. Eh. Solo va generando. 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 Sin parar. No tenés que estar aquí. Fijo. Permanentemente. Viendo como se genera. Y también lo que tiene. Es que. El juego. Es un vicio. Si te gusta construir. Pues tú empiezas a poner una cosa. Otra. Cuando te descuides. Esto. Vuelve. A. A llenarse. Porque es así. O sea. Tienes esa cosa de juego. Que es. Un juego para construir. Vamos a construir nosotros. Alguna cosita. A ver. Que podemos construir. Pongo una casita. Aquí. Una choza. No. Una casita. Por ejemplo. Por ejemplo. Blue. Roja. Esta casita. A ver. Como es la casita. Esta. Que yo la veo. Eh. Oye. Pues mira. Ni tan mal. Vamos a ponerla aquí. Creo que había. Una forma que era para. Para la F. No creo que era la H. Vale. Con la H. Podemos ver todos los controles que tiene. Autostar. Turbo. Cámara. Ves. Vale. 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 Es la V. Creo que es. Vale. Con la V. Lo que podemos hacer es. Como ajustarla. Dejarla. Bien ajustada en la cuadrícula. De acuerdo. Con la V. Se ajusta a la cuadrícula. La pulsamos. Y como veis. Ahora mismo. Se puede ajustar en la cuadrícula. Pero si yo. La voy a pulsar. De acuerdo. Ya es. A ver si lo pulso. Ahí está. A ver. Off. No. No vas pulsando la V. Yo creo que sí. Era pulsando la V. A ver que te vea yo. Ah. No. No. Perdón. Perdón. La V es esto. Perdón. Pensaba que sí. Pero no. La V es para subir. Y para. Para bajar. De acuerdo. Es la F. Justo. Es la F. Estaba yo equivocado. Perdón. Perdón. Con la F. Con la F. A ver. A ver. Ahí. Con la F. Cuando. Sí se puede. Ajustar. A ver. Casita roja. Aquí. Casita esta. No sé si es esta o la otra que la hemos cogido. Pero da igual. Con la F. Se puede poner. Libre. Como tengo yo aquí ahora. O. Por cuadrícula. Con la F. Nosotros lo vamos a poner. De momento libre. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a girarlo un poquito. Por favor. Así. Por ejemplo. Vamos a ponerlo aquí. Ahí. No vamos a poner. Sí vamos a ponerlo aquí. ¿Por qué no? Ahí. Por ejemplo. A ver. Es que. A ver. Usted aquí. Quito ahí. A ver. Te voy a poner que busque comida solo. Solo comida. Y esto. Y tú vas a buscar solo. Maderita de la buena. Ahí ya está. Vale. Ya tenemos aquí una casita. Vamos a poner. Otra casita más. Es casita roja. Esta es la misma. No. Esta tiene. Esta es diferente. ¿Veis? Esta es diferente. Esta va a ser. Vamos a ponerla aquí. A ver. Este pues todo podéis moverlo otra vez. ¿Eh? Todo. Simplemente podéis moverlo como queráis. Poner. Otra casita. Ahí. A ver. Uy. Uy. No. 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 Mal, 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 mal. Pon, pon, pon esto. Ahí. Vale. Tu, 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 tu. A ver. Creo que para girar la cámara justo. Para girar la cámara tenemos que tener pulsado el botón central del ratón. ¿Vale? Si podemos girarla así. Vamos a inclinarla. ¿De acuerdo? Esto sería lo máximo. Y creo que se puede poner el personaje en primera persona. Pero no me acuerdo cómo se hacía. ¿Se puede poner en primera persona este personaje? Sí. Aquí. Control primera persona. Si hago así. Clic. Estoy dentro del juego. Hola, compañero. Ah, podemos hablar con él, ¿eh? ¿Cómo se habla? Tenemos una pala. Tenemos un pico. Una antorcha. Y el uno que es para nada, ¿no? ¿Y cómo se habla con él? No sé cómo se habla con este personaje. ¿Cómo se habla? ¿Cómo se habla con este personaje? Ah, no. A lo mejor es por el nombre. A lo mejor se ha tirado el nombre ahí. Bueno, pues yo llegaría aquí y podemos, bueno, dar una vuelta y tal. Estoy aquí. Ahí. Creo que puedes coger. Creo que puedes coger las cosas. ¿No? ¿Y esto? ¿Tampoco? Pues no. No creo que no se puede. Pero bueno, aquí podemos verlo en primera persona. Todo lo que hemos colocado. Está bastante bien. Es un detalle, ¿vale? Es un detalle. Creo que va a introducir dentro de poco que puedas entrar a las casas. Y eso estaría muy guapo. Porque puedes incluso adornarlas. ¿De acuerdo? Creo que a lo mejor esto sirve para atacar. Puede ser. Estoy yo equivocado. Puede ser eso. Y bueno, pues vamos a salir. Va a salir de ahí al escape y sale, ¿vale? Lo ponemos aquí. Aunque sí. Y este señor dentro de poco tiene que poder ponerse a trabajar. Vale, ahí está. Tengo que darle otra vez. Vale. Perfecto. Vamos a ver. Como veis, estaba subiendo la madera un montón. Vamos a colocar más cositas para que veáis lo que se puede hacer. Caminos. Un camino. Un camino redondo. A lo mejor así, una placita. Aquí. Por ejemplo, esto. A ver. Así es que sí. No. Acá. Voy a poner F. Voy a colocarlo. No. Es que no. Creo que está ahí bien. A ver. Esto se puede montar uno encima de otro, ¿eh? No hay ningún problema. Ahí. 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 Vamos a poner la F. Ahí. Perfecto. Ni tan mal. A ver. Si va a pasar una plaza un poco extraña aquí. Bueno. Sí. Ahí sería el otro. Más o menos. Ok. Esto. Podemos girarlo un poquito. Así para allá. Como que no quiera la cosa. Bueno, no. Vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar esto. Vamos. Ahí. Ok. Aquí tenemos la placita. ¿Qué vamos a colocar más? Pues mira. Vamos a colocar. Un. Un monumento. Podemos colocar aquí alguna cosita. Y yo qué sé. Esto no sé lo que es. ¡Ay, wow! ¿Dónde va? Esto es enorme. No, 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 no. ¿Visto? Esto es. Esto. Mejor así. A ver. Quírame la cámara que lo voy a llover. No, no. Quírame la cámara, no. Puedo ponerlo. Como a mí me da gana. ¡No! Eso no era. Eso no era. Le damos aquí. Y rectificamos. Eso no era. Bueno. A ver. ¿Esto qué es? Esto me gusta más. Ahí. Ok. Esto se podía. Había alguna cosa que era para fijar. ¿Puede ser esto? No sé. A ver. Esto. Vale. Esto es para ajustarlo. Podemos poner. Modos ambos. Le dais aquí. Y. Esto es infinito. Y podéis construir lo que queráis. De acuerdo. Pero. Así. Mola más. Vale. Sí. A mí me gusta más. De acuerdo. Con un toquecito ahí. A la gestión. De acuerdo. Y esto es por modo día a noche. Podemos hacer. Noche. De acuerdo. Podemos hacer que sea. El método. Sería como automático. De acuerdo. Y esto sería día. Modo día. Siempre de día. Yo vamos a ponerlo automático. Bloquear artículos. De bloquear todos los artículos. Vale. Esto es lo de la cámara. Si vamos a ocultar la interfaz. De acuerdo. Para poder hacer una foto. Lo que sea. Y esto es. Apilamiento. Se apila de forma automática. En forma libre. De acuerdo. Y. Ya está. Este hombre se va. Se aleja. Yo no sé qué le pasa a este señor. A ver. ¿Por qué usted? Ahí. Yo no te he dicho que. Yo no le he dicho a este hombre. Que busque. De esto. ¿O qué? Me gustó yo loco. Espérate. Que ya no te vas a poner de ahí. Espérate. Ahora te voy a. Te voy a enjaular allí. A ver. Cerca dos. Cercas. A ver. ¿Qué cerca podemos poner? Oye. Pues. No sé. Pero. Alguna así bonita. Que hay por aquí. Estas tan chulas. Estas. Valen lo que valen. Vamos a poner una de estas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Esta. Una cerquita ahí. Toda bonita. Con su puertecito. Ahí. Ahí sí. ¿Vale? Voy a poner esto. Y así puedo ajustarla más. A una de estas. Aquí sale en la cerca. Que puedes seguir uniendo. O sea. Estas 12 casas son de las mismas. De mismo lote. Así que podemos ir uniéndolas. Hasta aquí abajo. Lo que pasa es que no me veía a mí. Esperad. A ver si puedo ajustar esto. A ver. Vale. Ahí estoy. Así me veis lo que tengo detrás. Aquí abajo sale lo que es una u otra. De acuerdo. Vamos a poner esta. Y vamos a ponerla ahí. Vamos a poner una ahí. Ok. Vamos a girarla. Así no. Para allá. Así. Así. Y... Así. Aquí está. Vamos a girarla ahora para... Y... Sería ahí. Sí. 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 Vamos a girar esta para acá. A ver. Déjame que gire la cámara. Ahí. Ahí me gusta. Sí. 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 Y ésta... Venga. Ese me gusta ahí. Y ya está. Ok. De acuerdo. Como no se ve tampoco. Da igual. Usted. Se va a meter aquí. Y no va a salir de ahí. Vamos a ver. Si yo le doy aquí. Automático. O sea, automático busca lo que sea. ¿No? Venga. Ahí. En el cultivo. Aquí ve. Y el zorrito se ha tirado al agua. Ahí va a subir. El zorro. Eh. Más cositas. Eh. Pues bueno. Tenemos esto. Esto creo que no tiene animación ninguna. Es para de pena. Pero no tiene animación. Pero si puedo poner otra cosa. A ver. Vamos a poner otra casita. Venga. Vamos a poner una casita. En este caso. Entonces. Caja se arroja. Pero. Esta es. El número dos. La otra. Hay tres. Tres tipos. De acuerdo. Vamos a quitar esto de aquí. Ponerlo ahí mismo. No. Ahí no. Ponlo aquí. Alejado. No sé que te se vuelva. Por loco. Ahí. A ver. Vamos a girar de ahí un poquito. A ver que yo lo haga bien. Ahí. Sí señor. Esta va a estar aquí. Así. Vamos a hacer un caminito. Que vaya ahí. Ahí estamos. Otra casita. Con el humo y todo. Está chulo. Realmente el juego está chulo. Si os gustan lo que son los juegos de Sun Boss. Este es muy bueno. Y aparte tiene el toque este que. Va generando recursos. De acuerdo. Evidentemente. Pues va lento. De acuerdo. Se toma su tiempo. De acuerdo. Como va construyendo. Y construyendo. Y construyendo. Pues prácticamente es muy ameno. De acuerdo. Es un vicio. A mí me gusta mucho. Pero es un juego para eso. Para echar ratitos. De acuerdo. No es un juego de gestión. Pero oye. Es entretenido. Vamos a ver. Vamos a colocar. Un. O no lo ponemos. Vamos a colocar. Por ejemplo. Unas plantitas. Por qué no. Aquí está muy vacío. ¿Qué plantas? Buena pregunta. Vamos a poner. Por ejemplo. Esta. Esta me gusta. ¿Esto qué es? Hace cultivo, tío. De hecho. Vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar esto. A ver. Vamos a poner otro tipo de plantas. Esta es mi. Esto. Que es como si fuera. Un poquito de cerpe. De acuerdo. Eso me va a dejarlo como está. Pero aquí se puede poner césped. Voy a poner este ahí. Ahí. No. A ver. Ahí. Esto lo vamos a poner así. Libre. Vamos a poner aquí. Un poquito de césped. Un poquito. Ahí. Y aquí. Por ejemplo. Vamos a girarlo. Ahí. Vamos ahora a quitar esto. Vamos a poner. Una plantita. Así. Más altas. De acuerdo. Una llevecita. Mira esto. Vamos a poner esta que es como un poquito más alta de la hierba. Por aquí. Por este lado. Así. De acuerdo. Así. Vamos a hacerla más alta todavía. De acuerdo. Más pequeñita. Vamos a hacerla más pequeña. Ahí. De acuerdo. Así. Esta la vamos a girar un poco. Dale. Ahí. Más o menos para que veáis cómo van las cosas. De acuerdo. Incluso todo eso puede luego mover. Online. Las plantas se pueden mover. ¿Verdad? Sí. También lo podemos quitarlo. Eso sí. Os recomiendo que cuando vayáis a colocar cositas. Pues bueno. Porque tengáis cuidado. Porque si tenéis que rectificarlo luego. Cuenta trabajo. Bueno. Cuenta trabajo. Que. Tienes que desmontar mejor. Varias cosas para poder rectificarlo. Pero bueno. Es lo de menos. Y hay más cositas. ¿Esto qué es? Vale. Esto pues si quieres repetir el proceso. Vale. Vamos a poner a que sea unas florecitas. ¿Por qué no? También tenemos girasoles. ¿De acuerdo? Podemos. Vamos a poner de todo. Hay de todo. ¿Vale? Ahí está la noche. Que de hecho. Voy a colocar. A ver. A ver si puedo. Esto. Esto. A iluminar. ¿Qué me hace falta? 75. Está un poco lejos. Pero voy a hacer una cosa. Voy a poner. Un poco de. Tesambos. Que sea aquí. Cargando. Y vamos a colocarlo. Y así lo veis. ¿Vale? Vamos a colocar. Esto. Esto no. Esto no. No, no, no. Eso no. No, no, no. Otra cosa. A ver. No. Eso no. 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 Lo que quiero. Hay alguna. No. Esa es moderna. Esa no. Esto. Esto sí. Esto es una. Una así más. Más clásica. De lo que estamos haciendo nosotros. Por ejemplo. Así se podía colocar. ¿Verdad? Así. La giramos un poquito. De esta forma. Que así. De acuerdo. Y hacemos clip. Y ya lo tenemos. Iluminación. Vamos a girar esto así. Y vamos a. Ahí. ¿Vale? Ahí. Vamos a. Vamos a. Vamos a hacer el camino por aquí. ¿Qué está esto? Vamos a irnos aquí. Vamos a irnos al camino. ¿Dónde están los caminos? Aquí. Sí. Caminos. Venga. Este camino va a ser este. Este por ejemplo. ¿Y por qué no? Vamos a girarlo. Ahí. 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 Esto lo giramos para allá un poquito. Creo que ahí. Está bien. Ok. Vale. Vamos a hacer aquí. Una curva. Esta aquí. Son las curvas. Son las curvas un poquito exageradas. Pero bueno. También puedo cambiar el tamaño. De acuerdo. De la curva. No hay ningún problema. Eh. A ver. Si da por loco. Así. ¿Cómo queda? Uf. Queda extraña. De verdad. Queda extraña aquí. Aquí está lo. Eh. Destruir. Lo malo de esto. A ver. Vale. Se queda esto así como feo. Pero no pasa nada. Después todo esto se puede retocar. Simplemente. Bueno. Es. Hacerlo a lo rápido. Vamos. Voy a bajarlo un poco. Eh. No. Voy a dejarlo ahí. A ver. Bueno. Podemos hacerlo más atrás. Que es lo que estoy viendo yo. Ahí. ¿Cómo queda ahí? Bien. Pues ni tan mal. De acuerdo. Y ahora podemos poner árboles aquí. Por ejemplo. Eh. No. Esto vamos a dejarlo como está aún. Eh. Por ejemplo. Pues sí. ¿Dónde están los árboles? Aquí. Esto son plantas. Coladas. Macetas. Rocas. Rocas. Por ejemplo. Vamos a colocar aquí un par de rocas. Y la vemos también. Por ejemplo. Podemos colocar esta. Si ya hay pedazos rocas, ¿no? Eh. Vamos a hacerla más pequeña. Ahí. Ahí. Y vamos a girarla. Así. Por ejemplo. Podemos colocar aquí una roca. Ahí. De acuerdo. Esto podemos colocar. Esta la quitamos. Ahora. Más roca. Se me va a colocar otra. A ver. Esta. Como va. Mira. Esto es otra cosa. Vamos a colocar la pedecita. Vamos a hacerla un pelico más grande. Ahí. Otra. Esto se puede elevar. ¿Vale? Vamos a elevarla un poquito. A ver. Ahí. Esto vamos a colocarlo así. No sé si la misma. Creo que no es la misma tonalidad. No. No son iguales. Vamos a colocarla. A ver. Ahí. A ver. Haz clic en ella. Ahí. Ahí me gusta. Esta vamos a hacerla un poco más grande. Por ejemplo. Así. Le damos clic. Vamos a bajarla un poco. Ahí. Ahí está. Ahí está. Vamos a colocarla donde estaba. Así. ¿De acuerdo? Más cositas. Vamos a colocar más cositas. A ver. Plantas. Plantas. Por ejemplo. Vamos a colocar. Esto que es una planta así. Venga ahí. Y aquí otra. A ver. Creo que por aquí había césped. ¿Esto qué es? No. Estos son edúfares. Eso para irse. Césped. Así. Ahí. Ahí. Vamos a girarlo un poquito. Ahí. Y ahí. Perfecto. Y ahora vamos a colocar ahí. Un árbol. Sí. Lo tenemos por aquí. Sí. ¿Qué árbol? Vamos a colocar este mismo. ¿Y por qué no? Este. Vamos a subirlo un poco. ¿Esto qué es? ¿Un árbol o un arbusto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Creo que es un arbusto. A ver. Venga. Vamos a colocarlo ahí. Ok. Ok. Pues mira. Ni tan mal. Hombre. Vamos a ver. Y todo es mejorable. ¿Vale? Todo se puede mejorar. Todo se puede hacer mejor. Y cubrir esto. Que no se vean las cosas estas aquí feas. Todo se puede mejorar. ¿De acuerdo? Vamos a colocar otra más de esta. Creo que se puede. Esto se puede duplicar. Creo. Sí. Le damos aquí. Y la tenemos. No tenemos que ir a buscarla. Vamos a girarla para allá. Ahí. Y vamos a poner esta. Por ejemplo. Aquí. Y así. Por ejemplo. Vamos a colocarla aquí. ¿Vale? Esto podemos colocarlo. Ahí. Por ejemplo. Y esta. Vamos a girarla un poco. Ahí. Vale. Pues mira. Ni tan mal. Esto sería así. Vamos a verlo de noche. ¿Qué pasa aquí? No. ¿Dónde estaba la noche? Aquí. No. Aquí. Perdón. Día. Noche. Esto sería así. ¿Vale? Y como veis. Pues bueno. Por un juego. Pues. Vamos a dejarlo aquí. Es un juego. Como veis. Entretenido. ¿De acuerdo? Entretenido. Solo tiene esto. O sea. Pero podéis construir. Lo que queráis. ¿De acuerdo? Esto es una salvajada. Lo que se puede llegar a hacer. Aquí. Hay mapas que son impresionantes. Los que son con castillo. Con montones decorados. Que es impresionante. Y no necesitáis tampoco. Un ordenador. Con muchos recursos. ¿De acuerdo? Esto es un juego muy sencillo. Es muy sencillo gráficamente. Y bueno. Para entretener. Para echar un ratito aquí. Y entretener. ¿Vale? Y nos vamos a dejarlo aquí. Si ha llegado hasta aquí. Gracias por ver el vídeo. Y nos vemos. Hasta luego. Adiós. Nos vemos. Y yo voy a quedarme aquí. Para construir un poquito más. Un poco más. Vamos a ver. ¿Qué podemos construir? Pues podemos construir. Una entrada. ¿Tal vez? A ver cómo queda. A ver. O ni tan mal. Vas a colocar like. O ni tan mal. O ni tan mal. A ver. O ni tan mal.